Se baila así, se goza más Se baila así, se goza más Ay que ritmo sabroso, se goza más Que el ritmo yo lo gozo, se baila así Tu quieres palachar, se goza más Oye este un día bailar, se baila así El ritmo de Puerto Rico, se goza más Se baila así, se goza más De allá para acá Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Así te mueve México, así te sabe México Era triste acaso, no me la veo molesta Desenvolta al chorro Deja explain Awesome A gente puede vacilar, ¿qué pasa? A gente puede vacilar